Camilo Andrés Gutiérrez sufrió un accidente de tránsito el pasado 29 de julio en el norte de Bucaramanga. El joven resultó lastimado por una tractomula que lo golpeó con una de las llantas traseras, por lo que fue trasladado a un centro médico. Allí estuvo recluido unas horas, luego le dieron de alta y regresó a su casa. Camilo Andrés debió ser internado de nuevo, pues presentó complicaciones de salud, pero en la clínica aseguraron que se trataba de un paciente portador del virus. Lo extraño para sus familiares es que no entienden cómo el joven se contagió y cómo pasó a ser una víctima más de la pandemia. Pues empieza a decirme que ella no se adelanta a dar dictámenes, pero que mi hermano lo más probable es que muera en las próximas horas. Ella me dice que mi hermano, dependiendo a la sintomatología que tiene, sea para que sea paciente COVID y que vaya pensando en las horas fúnebres o si no, que ellos le pueden hacer protocolo COVID a mi hermano. El día martes me llaman a las 2 de la mañana para decirme que a mi hermano le van a poner plasma y finalmente me llaman ese mismo día a las 5 y 20 de la mañana donde mi hermano fallece. Aunque Medicina Legal dio el dictamen de que Camilo falleció por muerte violenta, sus allegados señalaron que en la clínica siempre hicieron presión sobre la familia, insistiendo en que el joven era portador del COVID-19. Ante esta situación hicieron un llamado a las clínicas y hospitales para que actúen con mayor prudencia frente a estos casos. Queremos que esto no se repita, que ninguna familia sufra lo que está sufriendo mi familia, porque en las clínicas lo que dicen es que todo paciente es COVID hasta que no se demuestre lo contrario.